La verdad que me cuesta comprender la semana en la que la mujer del presidente del gobierno, investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencia, lo cual, eso es muy turbio y poco transparente, decide dar un discurso en la universidad que la tiene demandada en la semana en la que además se da el permiso al juez para que investigue esa supuesta demanda de la universidad a la misma mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, la misma universidad le permite dar un discurso para la apertura de un máster, un discurso en el que hace de la transparencia el eje central para después, 24 horas después, apenas 24 horas después, entorpecer y enturbiar esa investigación borrando de internet la página web que precisamente contiene esa herramienta de la que la misma Universidad de Madrid acusa a Begoña Gómez haberse apropiado indemnidamente. En fin, algo muy extraño, ¿verdad? Muy incoherente, ¿verdad? Pues tal vez no lo sea tanto si es que vamos a analizar cómo todo esto representa un patrón de comunicación que sí que ha seguido el mismo Pedro Sánchez a lo largo de estos años y que parece que su mujer empieza a seguir, lo cual nos hace pensar que tal vez incluso los mismos asesores del presidente del gobierno están haciendo algunas labores extraoficiales para la primera dama. En fin, quédate conmigo porque vamos a analizar todos estos hechos donde además te explicaré al final de dónde surge esa necesidad. Es una necesidad básicamente psicológica tratar de hablar de todo aquello que una persona no es capaz de cumplir. Es un mecanismo, un mecanismo de manipulación. Venga, vamos con el vídeo. Así es, fíjate aquí, noticia de The Objective, desaparece la web del software de Begoña Gómez en plena investigación judicial. Estamos hablando de que esta noticia surgió ayer, 3 de octubre. El día 2 de octubre, Begoña Gómez dio un discurso centrado en la transparencia, un discurso de apertura de un máster en la universidad que la tiene demandada por haberse apropiado precisamente de ese software de manera indebida y a cuya investigación la audiencia provincial dio permiso el lunes de esta semana. Es decir, que en tan pocos días, fíjate lo que ha pasado, el lunes o martes, la audiencia provincial permite al juez investigar los contenidos de esta demanda, de esta apropiación indebida. El miércoles, Begoña Gómez da un discurso en la universidad que la tiene demandada, lo cual es totalmente incoherente, por parte de la universidad entiendo yo. Y el jueves, prácticamente, en tan solo 3-4 días, en martes, miércoles, jueves, o lunes, miércoles, jueves, desaparece la web objeto que tiene embebido, el software que es objeto de esa demanda, ¿no? Y yo me pregunto, y esto es transparente, es decir, la mujer del presidente que habla de transparencia volviendo opaca una investigación y, desde luego, obstruyendo la justicia. Fíjate lo que decía el mismo miércoles la Begoñísima. ¿Qué es lo que quieren la generación Z? Ver que estos desafíos pueden tener respuesta. Quieren ver que puede haber una solución y no quieren ser espectadores pasivos. Quieren involucrarse de una forma directa. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. La primera variable por la cual se decantan a la hora de seleccionar una UNG o otra es también ese nivel de transparencia. El 72% de los que se decantan se dice esa ONG u otra, ¿no? O otra, ¿eh? Primero. Y segundo, es curiosísimo esto, ¿no? De que se decantan y eligen, ¿no? Entiendo yo que lo harán también con el voto, ¿no? Que darán el voto en base a la transparencia. ¿Y dónde está la transparencia de Begoña Gómez? Que el miércoles dice esto y el jueves hace desaparecer la web objeto de la investigación que fue activada prácticamente el martes, el lunes o el martes de esta semana. Todo, de verdad, todo muy turbio. Todo muy turbio, pero que atiende a una estrategia. Una estrategia que el presidente del gobierno ha ido aplicando a lo largo de estos años y es hablar precisamente del opuesto de lo que hace. Normalmente hace tropelías, pero habla en palabras de las cosas buenas, ¿no? ¿Y por qué? Porque quiere echar como un telón de cartón-piedra de hacerte creer que vives en un mundo de Truman, en un show de Truman, ¿no? Haciendo como pantalla, ¿no? Con esas buenas intenciones, con esas buenas palabras, para que tú captes esas buenas intenciones y, a través de esas buenas intenciones, ocultar todo lo que hay detrás, ¿no? Por tanto, muy transparente no es. Esta es la maquinaria del fango, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso todo esto como se va moviendo y como Begoña Gómez va aplicando las mismas estrategias retóricas y de manipulación de Pedro Sánchez, lo cual me hace inferir que, posiblemente, Begoña Gómez esté siendo asesorada por los mismos asesores de Pedro Sánchez. Ahora, mi duda es, ¿los pagará ella o los estamos pagando nosotros con nuestros impuestos? ¿Qué le hace los discursos a Begoña Gómez? Porque también el estilo retórico es muy parecido al de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que a Pedro Sánchez le sale natural interpretarlo y a Begoña Gómez no. Y se nota, por tanto, que Begoña Gómez está bastante impostada, bastante... no se encuentra natural y cómoda, ¿no? Con esa retórica, pero, aún así, hace el esfuerzo. Y, ojo con esto que te voy a decir. Si Begoña Gómez utiliza las mismas estrategias de Pedro Sánchez, ya sea por los mismos asesores o ya sea porque comparten cama y, al final, todo se pega menos la hermosura, aquí podríamos incluso especular o concluir que estamos ante un matrimonio que se ha convertido en una sociedad capaz de escalar esas estrategias de manipulación y convertirlas en una propagación a nivel industrial. Es decir, de haber hecho de esto un hábito que primero el presidente repite y repite y repite y, a partir de ahora, la mujer le va a seguir en rueda, ¿no? Es como si hubiesen conseguido estandarizar ese procedimiento retórico con el fin de aplicarlo creyendo que les va a ir bien y que les seguirá yendo bien en un futuro. Cuando, sin embargo, yo creo que están viviendo en un delirio, están viviendo ensimismados, a lo mejor, en su burbuja de poder y que dentro de su orgullo desmesurado, de su arrogancia, de su altivez y de su soberbia, han llegado incluso al límite de no ser capaces ya, no ser capaces de darse cuenta de que van desnudos y que los estamos viendo desnudos, que no engañan a nadie. Y la verdad que todo esto, al final, es un escenario, repito, de cartón-piedra, como el de los teatros, un teatrillo, teatrillo barato, del que ya se está dando cuenta también la comunidad internacional. Hoy ha salido un demoledor artículo de The Economist que prácticamente condena a Pedro Sánchez a nivel internacional, llevándolo, vamos, bajándolo al nivel del barro, al nivel del fango, que es su nivel. Aquí tenemos el The Economist que dice, lo vamos a traducir, seguiremos adelante con determinación, con o sin la ayuda de la legislatura, dijo el presidente del gobierno español el mes pasado. Para algunos esto sonó como una declaración de dictadura. De hecho, fue un reconocimiento de sus circunstancias conflictivas. Aquí tenemos el artículo de The Economist, que no te voy a leer, obviamente. Este titular en español se traduciría como Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Demoledor artículo de The Economist, sus adversarios le acusan de subvertir la Constitución. Esto es lo que dice. Y la verdad que, bueno, teniendo una mujer en una situación como está, incluso que habla de transparencia, y su comportamiento va totalmente en línea opuesta, construyendo la justicia, impidiendo una investigación, cancelando la página web, objeto, donde está el software, objeto de la demanda de la misma universidad, forzando una declaración, una apertura de curso en contra de la universidad, que la tiene denunciada, la verdad que, bueno, tenemos aquí un cóctel explosivo. Un cóctel tan explosivo que, de todo modo, os repito, forma parte de la retórica de Pedro Sánchez, es generar esas contradicciones, que son contradicciones manipuladoras, contradicciones típicas de las personalidades perversas, para que tengas una idea. Fíjate lo que decía de Bildu. Creo que podemos serlo más. Pues, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito. Creo que podemos serlo más. Y esto, la verdad, que recuerda mucho a Hugo Chávez. Escucha. Resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción, o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio obligado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria. Pedro Sánchez, como Hugo Chávez, degradando la democracia y hablando su mujer de transparencia mientras obstruye a la justicia y su gobierno, y su gobierno se sumerge cada vez más en el fango, quedándose atrapado en el mismo. Pero bueno, llegados a este punto, me gustaría saber cómo ves tú esta transparencia, ¿eh? ¿Cuánto es de transparente tanto fango? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.